20 a 22 horas En Caput Esta maestra Ebe de Bonafini En Caput Nos enseñó a pelear Pasan cosas Amado Boudou ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Ebe de Bonafini Y un padre Dora Barrancos Ella era muy barroca Creo que había una onda, una ternura Policis Jorini No era políticamente incorrecta, era plebeya Hablando de los otros modales De ese correr los límites de lo posible En lo que se podía decir, en lo que se podía hacer Era una profunda revolucionaria Ebe de Bonafini Presente Ahora y siempre Radio Caput Caput Ebe le dio mucho amor a Radio Caput Esas cosas Radio Caput Estás conectado Estás en Caput Que nadie nos escuche En el cono del silencio ¿Cono del silencio? De los límites Incompetentes Batales Dopingos Dopingos Fisces Estás bien Estás bien Madones Ustedes no nos ven en el nombre de la gente. 18 horas, que nadie nos escuche, empezó. Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, señor pelado? Esta es una mesa como la de mi casa. ¿Por qué? Porque empezás a charlar de algo y ¿qué pasa en tu casa? A ver, no te dan bola y se ponen a chutear. El pibe con qué está, está con el telefonito. Estoy difundiendo. No lo quemé, no lo quemé. Para aquellos que todavía disfrutan del espíritu radial solo auditivo, él bien podría estar haciendo otra cosa. Bien, es verdad, es verdad. Estamos mandando el link. Podría no estar. Estamos mandando el link. Podría estar ausente. Nuestro community manager. Es verdad. Mauro, nuestro community manager. Entonces, nada. Tuvo, pasaron cosas. Qué malo que son estirando, boludo. Los voy a cagar a piñas. Vamos. ¿Qué es tirando? ¿De qué? No. Yo tengo una pregunta. Bienvenidos, queridos amigos. Aquí estamos un martes más. En que nadie nos escuche. Ya hemos escuchado la presentación. Hemos mandado el link. Ahora se está subiendo toda la gente que nos escucha. Empiezan a llegar los mensajes. Sí. Que el señor Chelo después va a proceder a leer. Así que, por favor, queremos la interacción. Los que nos siguen en YouTube. Obviamente. Queremos que nos pongan like en el YouTube. Mientras estamos al aire. Mientras nos están escuchando. Tenemos un programa. Mirá, yo traje la laptop. Traje muchas cosas anotadas. Vino mi papel. Ustedes que pedían abrirse lo digital y todo recién. Sí. Mirá mi laptop. Muy bien. Es un cuaderno esquela con virome. Y donde tengo mis anotaciones. Es el mejor. Es el mejor. Tenerlo en el bolsillo. Tenerlo en el bolsillo. Acá tengo los metros cuadrados. De un departamento de Belgrano, por ejemplo. Qué bien. Que te vas a comprar. Son distintas cosas. No, que estamos pintando. Ah, muy bien. Estamos jugando un amigo ahí con los quilombos. Muy bien. Bueno, queridos. Escúcheme. Además de mis dos queridos amigos, que son ustedes. Sí. Vengo custodiado por otros amigos. Veo, veo. Que son los mejores. ¿Mejores? Estos dos libros. Uno es el Martín Fierro, de don José Hernández. Y el otro son los cuentos completos de Jorge Luis Borges, que viven en mi mesita de luz. Es verdad. Certifico. Yo normalmente... Bueno, muy bien. Yo lo conocí mucho en mi mesita de luz. Se están enterando todos. Digo, bueno, uno lee un libro, qué sé yo, pero siempre está en esto. Entonces son libros que puedo abrir en cualquier página, en cualquier momento. Si estoy solo, si Olivia está durmiendo fuerte, que no le molesta la luz, bueno, uno abre y lee. Pero yo no le sigo mucho la biografía a José Hernández, pero el otro día escuché que ayer se cumplen años de su muerte. Bien. Y como la efeméride nos nutre a nosotros, es como que nosotros andamos buscando permisos siempre para abordar los temas. ¿O no? Esto es la efeméride. La efeméride dispara tema y nos hace luego flotar. Es como que somos verdaderzosos de nuestros placeres. ¿Por qué? Sí, porque en realidad lo que hacemos nosotros es hablar de lo que nos gusta, traer lo que nos gusta, compartir contenidos o arte que nos gusta. Y a veces buscamos la efeméride. Se cumplen tantos años de... un poco no se espera y otro poco lo usamos de excusa. Y sí, porque a veces en realidad te enteraste que hacía no sé cuánto, 22 años, nada, un número cualquiera que pasó tal cosa y eso te disparó a meterte en el tema. Y bueno, ahora te enteraste de... De hecho, José Hernández se murió un 21 de octubre, hoy es 22, ya. Ya no es. Pero bueno, somos un programa semanal, 21 de octubre de 1886. Bien. O sea que, no sé, 136 años, no sé, 138 años. No puede ser 136. No sé, ¿cuánto da 1886? 138, 138. Por eso, tampoco es un número... Bueno, por eso. Pero nos traemos lo mismo. Te disparó para hablar del Martín Fierro. No voy a hablar mucho del Martín Fierro, la verdad, solo voy a invitar al que le tiene miedo porque piensa que es una cosa aburrida, que sepa que es una cosa divertida, que es un poema gauchesco, como todos sabemos, es muy dinámico leer, sextillas octosílabas, con rima A, A, B, C, B, ¿no? En general, después hay algunas variaciones, con dos mitades. Esto es muy erudito lo que estás diciendo. Bueno, pero es muy fácil de seguir. Es muy erudito. Muy bien, ¿eh? Es muy fácil. Está subiendo mucho la vara, ¿eh? Pero la música de la poesía gauchesca, este es la Biblia de la poesía gauchesca, ¿no? Esto se le anima a Dante Alighieri. De verdad que acá hay en rima, y en una rima bastante cerrada, ¿no? Que te condiciona mucho, hay vertidos conceptos históricos, conceptos sociales, conceptos legales y conceptos filosóficos de una Argentina del siglo XIX, ¿no? Y a la paraje. Martín Fierro, Martín Fierro está escrito por José Hernández, Hernández es Hernández y es también Puyredón, y los Hernández eran rocistas y eran federales, y los Puyredón eran unitarios. Digamos que de alguna manera tiene algo que ver con Patricia Bullrich, ¿eh? Porque es de esos Puyredón. Bien. De hecho, creo que nació en una quinta Puyredón. Y se murió, como decíamos, un 21 de octubre en, acá no más, en Cabildo el 400. Murió. Bien. Es lo que era la calle Santa Fe. Lo que generó este libro, que de alguna manera está dentro del top 5 o top 3 de la literatura nacional, generó mucho debate porque muchos consideran que el reflejo del gaucho, de esa persona originaria, no es el indio, pero es el gaucho, que también tiene su acepción acá, es demasiado poco ilustrado, o es nada ilustrado, y que eso no nos puede representar a nosotros como argentinos, y muchos lo, digamos, critican fuerte al Martín Fierro desde ese aspecto. De hecho, José Hernández lo escribe, si no preso en cierto ostracismo por parte de Sarmiento. Ajá. Sí, sí. Sarmiento, que pobre, también había escrito Facundo, o por lo menos había enviado los Facundo desde Chile, los publicaron en el diario Mercurio, creo, de Chile, también, exiliado. Es un libro, es un libro, y a mí me gusta el Facundo también, me gusta Sarmiento, me gusta el Facundo. Hoy no es un día sarmientino, quiero decir, ¿eh? ¿No? No, están volando plátanos por todos lados. Ah, sí. Sí, sí, así que está todo bien con Sarmiento, pero Sarmiento... Sarmiento es de la higuera. Que no, Sarmiento con Thais trajeron los plátanos. No, trajeron los plátanos. Ah, Sarmiento, verdad. Y los que somos alérgicos nos podrá gustar mucho la 1420, etc. Pero nos acordamos diariamente en la primavera de Sarmiento. Bueno, volvamos entonces a mi amigo, a nuestro amigo José Hernández. Muy bien, pero bueno, digamos que entre Facundo, El Matadero y Martín Fierro reflejan una nacionalidad... Hay una trilogía. Sí, para los ilustrados, aquellas personas que quieren hacerse los ilustrados, no les gusta mucho. Radiografía de la Pampa Martínez Estrada. Pero pará, acá que los tengo juntos, es muy interesante. A ver, 1886, Borges nació en 1899. O sea, otra época. Y Borges tiene una relación muy particular con el Martín Fierro y con Hernández. De hecho, estaban los Martín Fierristas. Borges no participaba de eso. Pero trae a muchos de los personajes del Martín Fierro. Incluso, el chiste picante de Borges era decir que A Purple Land era el libro que escribía la gauchesca rioplatense, porque A Purple Land funciona en realidad en la banda oriental, que es de Hudson. Lo cual es una barbaridad, digamos. Además, el que lee A Purple Land es un libro que además es en prosa, pero bueno, no es esta maravilla. Así que yo le voy a regalar simplemente una de las sextillas que más me gustan de Martín Fierro, porque habla de la amistad. Y se la voy a regalar a ustedes, que son mis amigos. A ver si me la acuerdo. Ah, pero de memoria. Y sí, Martín Fierro es fácil. Y ustedes también se acuerdan de algunas de Martín Fierro. Algunas son muy famosas. Bueno, hay una que es recurrente. Yo no soy muy memoria, eso vamos a ver si me la acuerdo y si no la corregiré. Pero una de las situaciones más complejas que pasa en Martín Fierro es peleando con un indio allá en las tolderías, digamos. Él es patriado. De visitante. Sí, sí, él pasa como cuatro o cinco años ahí entre los indios. Ahí se le muere Cruz, digamos, ¿no? Hay una peste que mueren un montón de indios y ahí muere Cruz. Y después de que muere Cruz, esto, no sé si ya se le ha vuelto a Martín Fierro. No, no recuerdo porque son dos partes. En la toldería hay una situación que es muy, muy dramática y muy salvaje donde un indio está vejando a una madre, en realidad ha matado al bebé de una mujer, que es winca, digamos, que es una cautiva. Y, bueno, es tremendamente violenta la situación que encuentra Martín Fierro en esa toldería entre el indio y ella. Quiero decir que dice textualmente que la madre tenía atada la mano con las tripas del bebé, digamos. Esto pasa en Martín Fierro. Martín Fierro entra en pelea a muerte con ese. Va a ser la tercera muerte de Martín Fierro. Entonces está el negro y el otro de las pulperías antes. Y esta es la tercera muerte de Martín Fierro, que después se tiene que escapar. Efectivamente logra matarlo al indio, pero la pelea es muy larga y el indio es muy salvaje y muy bueno para la pelea. Entonces está muy bien descrita la pelea y hay momentos como en las películas que uno se le pone muy, muy difícil. Y entonces él, en el medio de la pelea, la preocupación es cuando está a solo un golpe del indio de morir Martín Fierro, que lo salva la huinca, él se acuerda de Cruz y dice, si estuviera Cruz yo no estaría pasando por esto. Entonces dice, un hombre junto con otro en valor y en fuerza crece, el temor desaparece, escapa a cualquier trampa, entre dos no digo un pampa, a la tribu si se ofrece. Lo cual para mí es una hermosa declaración de la amistad. ¿Qué quiere decir? Si estoy con mi amigo, no digo uno, vengan de a todos. Vengan de a todos. Vengan de a todos, ¿qué le damos? Eso le decimos hoy a Mineiro. Bueno. Ah, pero hablando, perdón, rápidamente, ¿tenés teatro hoy o vas a poder ver el partido? No, no, no. ¿No sacaste entradas? No, no. Ok, bueno, muy bien. Bueno, muy bien, me gustó, ¿eh? Hoy vamos a hablar de economía real, ¿no? Vamos a hablar de economía real. De lo que nos pasa, de esta, ¿qué es trabajar? Del curro, de la chamba. De la chamba. Porque ahora laburar no es, ahora los pibes hablan de la chamba. Bueno, ¿qué está pasando en el mercado laboral en Argentina y en el mundo? Ya nadie piensa en ese trabajo para toda la vida. Ya tenemos en Argentina solo 6 de cada 10 personas tiene un trabajo de esos, de Homero Simpson, digamos, de lunes a viernes, de 9 a 18, vacaciones a Guinaldo y Obra Social, a Troden. De esos 6 son 4 privados y 2 del Estado. Y hay 4 que tienen otro régimen laboral, algunos son emprendedores o sé tu propio jefe, otros son empleados informales, otros trabajan con la familia, pero no tienen un régimen laboral, digamos, formal. Y empieza a ver también, como el mango no alcanza, todos somos un poco de todo. Porque si tenés un trabajo formal que hoy no te está alcanzando, recordemos, hay muchísimos trabajos formales con gente por debajo de la línea de pobreza. Entonces, de lunes a viernes, de 9 a 17, o trabajás 3 días en un trabajo formal y después vas complementando con algún otro trabajo. O vendés tazas por Instagram, o hacés algún otro tipo de changa que tenga que ver con lo tuyo, alguna cosa manual. Mucha venta online, tanto Instagram como Mercado Libre, como todo el Marketplace de Facebook. Son hoy salidas laborales, hoy yo suelo ver currículum de jóvenes. Y trabajo en Marketplace, digamos, es un trabajo que ya forma parte, digamos, de la experiencia o de una primera experiencia laboral de los chicos. Y hay un trabajo que hoy empieza a ser como casi siempre el primer empleo era repartiendo empanadas o vendiendo ropa. Y el otro día paseaba con mi hijo menor por Avellaneda. Me decía, papá, acá todo, hay un montón de trabajo. Cuando vos vas a Avellaneda a comprar ropa, te encontrás con se busca, se busca, se busca. Y vos decís que, bueno, la rotación que hay en Avellaneda tiene que ver con lo que pagan en Avellaneda y tiene que ver con un nuevo fenómeno que es juntar para la bici. Todos estos empleos de gastronomía... Pero la bici como capital de la Uro. Como capital de la Uro. Juntar para la bici es... Escalás un peldaño cuando pasás a ser rapi. ¿Por qué? Porque se junta más plata que trabajando vendiendo ropa o en gastronomía. Entonces, hoy tenemos una invitada y vamos a charlar de cómo complementar el mango. ¿No? Esto es lo que vamos a hablar. Es cómo las economías de plataforma nos ayudan, ¿o no? A complementar el mango. Yo, bueno, nuestra invitada es amiga mía, compañera de la radio. Ahora se van a dar cuenta de que trabaja porque cuando empiece a hablar lo vamos a identificar muy fácilmente. Pero esta semana, yo no la veo mucho, la sigo porque... Ella está los lunes a las 8. Acá en esta radio. Acá en esta radio. Sí, sí, sí. Para los que nos levantamos temprano. No, no, no. El lunes a las 8. No, a las 20. Yo dije 20. Con Violeta Osoria es un programa muy gracioso que yo lo sigo mucho en redes sociales que no es lo que parece. Son dos chicas muy desfachatadas que hacen un gran programa. Ella, Natalia, más tránsilo, es locutora. Es locutora nacional. Es una locutora de oficio. ¿Está bien? Y a ver, te saludo, Nati. ¿Estás ahí? Buenas, buenas. ¿Cómo estás? Bueno, ya se pueden dar cuenta que hay una voz importante, hay una bocina. No, no se va a poner nerviosa por hablar en radio. Hay una voz en el teléfono. Sí, sí, sí. Ana es una gran locutora porque además no es solo el vehículo para decir lo que él escribe, sino que es una persona con mucha línea política, con ideología muy marcada, muy feminista, muy defensora de la leche. Ideología de género, decílo. Ideología de género. Ideología de género. No, 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 feminista. Ideología de género. Ideología de género, pero además muy combativa y además con una línea muy interesante. No es la primera vez que leo algo que me cautiva de su parte en redes sociales, pero esta vez me pasó y sentí que, bueno, se los pasé a ustedes y a todos nos pasó lo mismo que podíamos traerlo. Así que, Nati, voy a leer lo que escribiste y la gente se va a dar cuenta cómo lo insertamos en esto que estamos hablando. Y dice así, porque el público se renueva y la vida propia también. Sí, soy conductora, pero ahora no solo como locutora, sino también como chofera de aplicaciones que llevan personas, mascotas, cosas y a veces todo junto. Y sí, la vida se renueva. Sobre todo con estos gobiernos de mierda, fascistas y neoliberales que te dejan sin laburo y sin opción. Por suerte a los que nunca tuvimos plata ni viedo, no se nos caen los anillos con ninguna actividad que lleve el pan a la mesa. Y salimos adelante de alguna forma. Con ingenio, pero también sí tenemos recursos, obvio. Porque es mentira que no trabaja el que no quiere. No es tan fácil en un mundo donde venís marcado desde la cuna. Es increíble que haya que volver sobre reflexiones que creíamos saldadas como la meritocracia y coso. Pero bueno, aquí estamos, peleándolo otra vez. Me dicen que soy todoterreno, si es verdad, yo fui hasta vendedora, ambulante de comida en trenes y la calle. Pero no romanticemos eso, y me interesa mucho remarcar esto. Pero no romanticemos eso. No hay por qué sostener ese sistema que nos obliga a laburar de lo que se pueda y no de lo que se quiera. No podemos ver con buenos ojos laburar en varias cosas o miles de horas para llegar a fin de mes. No está bien, no es vida. No es algo defendible. Claro que vas a trabajar igual gane quien gane, pero no lo vas a hacer con las mismas condiciones. No sean tan necios por el amor de Jebus. En fin, lo que quería contar es que empecé a laburar con esto. Estamos hablando de Uber, ¿no? Sí, sí, sí. O Carify, no lo sé. O sea, entre otras cosas que ya contaré también. Y realmente me llevé anécdotas, y acá viene la Nati, porque Nati dice esto. Y realmente me llevé anécdotas y experiencias que quisiera compartir. Porque me la flasheé haberlas vivido como usuaria y ahora vivirlas como conductora. Lejos de aromatizar la precarización laboral de estas plataformas que se las llevan todas a costa tuya, y lejos de apoyar el modelo económico de estas mangas de infames, me parece una aventura todo lo que estoy viviendo y me dan ganas de compartirla. Así que voy a hacer una historia destacada para eso. Dicho tanto y tan al pedo, lo dejo con amor, niñita. Hola, Nati. ¿Cómo andás? Bueno, hola, ¿todo bien? ¿Qué haces, amiga? Che, escúchame, bueno. Acá hay un montón de cosas. Y bueno, como siempre... Es un montón, ¿no? Es que fue una escupida que me salió ahí en Instagram, lo escribí y lo subí, porque dije, tengo que presentar que voy a hacer un nuevo segmento de Carify. ¿Sabés por qué me pasó, sobre todo? Porque me spoilearon una serie, boludo. La gente piensa que, no sé, que lo llevo a una máquina. Flaco, estoy acá manejando, pero te estoy escuchando. Estás spoileando una serie. Y no te puedo decir, no, 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 ¿entendés? ¿En serio? ¿Alguien está hablando por teléfono y contó el final de algo que estabas viendo? No, estaban hablando entre ellos, los que vamos acá. Ah. Y yo me acuerdo, ¿qué piensan? ¿Que no tengo oídos? Qué bueno, claro, claro. Entonces, escúchame, ¿y ahora que vas a empezar a subir material de eso, vas a subir contenido de eso? Sí, sí. ¿De lo que pase arriba el auto? Hay unas anécdotas que me parecen unas anécdotas graciosas. Nada, por ejemplo, yo iba a buscar a gente muy concheta ahí en Puerto Madero. Me olvidé de la sillita de mi hijo atrás, porque aparte de todo esto, madre, ¿no? Me olvidé de la sillita de mi hijo en la del baúl, y cuando abrieron el baúl y miraron con sus valijitas petites, diminutas, preciosas, todas... Toda la silla vomitada. Y me olvidé de mí, ¿viste? Como la pinta que tengo yo, que tengo, digamos, una presencia, bueno, particular. Nada, ¿viste? Me miraron como que me dijo esta mina de dónde salió. Claro, claro. Entonces hay que contarla, porque son geniales. Pero volviendo a un tema del laburo, lo que escribían recién es mi vida y la de casi todo el mundo en este momento, y es terrible que se romantice. Yo no puedo creer lo que contabas de la bicicleta, ¿entendés? Que ahora el primer laburo y el primer sueño que estás sea una bicicleta para que te explote una plataforma... No, no, es el segundo. Es porque hay que juntar para la bici. Sí, yo lo que decía es que es un ascenso social la bici, porque, digamos, la gastronomía, digamos, que es la primera entrada, sobre todo de chicos que por ahí vienen al centro a tratar de conseguir laburo, que tienen dos horas de viaje, etc. Y la guita de viajar. Es muy poca la plata, tenés jefes, y para que sea poca la plata y tener jefes es mucho mejor que sea poca, sin jefe y pedalear al aire libre, digamos. Sí, pero uso... Y la autonomía eso, además. Sí, sí, claro. De hecho, yo tengo un vecino, perdón, en el Piazón de Vivo, que tiene un trabajo relativamente formal a la mañana, tardecita, y a la noche, cuando tiene intención, sale a hacer un poco de pedido ya o de rapi. Es que yo ahí quería aprovechar la bicicleta como capital de trabajo, como medio de producción, si querés. El verdadero carry trade, digamos. Para, tomándolo como capital, porque Nati lo que escribe en su post es, yo creo que, no lo escribe, lo deja ver, pero es como, yo, a ver, la verdad que puedo tirarme a esta porque tengo un auto. Porque, o sea, porque si no... Claro, porque si no es como que parece que, ah, bueno, te estás cagando de hambre porque querés, no, no, pará, tenés un auto. Claro, claro. Si no tenés un auto, no podía hacer eso tampoco. Claro, por eso cuando hablamos de la bicicleta, es que, y llegar a la bicicleta, es lograr capitalizarse para recién acceder a esta situación, o quien la tiene. Entonces, no es que va de suyo que podés entrar en este sistema. Digo, tenés que tener, tenés que venir de algún lado, tenés que, además tenés que tener un registro, tenés que, yo no sé si vos lo sacaste para esto, ya manejabas, Nati, sí. No, a ver, no, no, solo es aquí en marzo cuando subimos el auto y salía como 20 lucas, me enseñó el registro, este, más las clases de manejo, que bueno, en última las podés zafar, ponerle, este, pero tenés que tener todo eso primero, ¿entendés? Y tengo el auto porque fue una decisión de decir, bueno, tenemos hijos, es un quilombo, la vida, conmigo, los pibes, vamos a comprar un auto. Y además, porque sinceramente, este, era una manera de decir, ¿qué hacemos con la guita que igual no sirve para nada en esta Argentina de mi ley? Porque no sirve para nada. Claro. Que la vamos a tener ahí guardada. No, bueno, ya está, compremos el auto, porque si nos quedamos sin laburo, mirá que es como nos acostumbramos a pensar, este, los y las argentinas, si nos quedamos sin trabajo, tenemos un auto para salir. Ah, lo, 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 lo compraron con esa idea. Claro, pero, y porque nos estábamos anticipando lo que veíamos venir, ¿entendés? Yo laburaba en el Estado, este, yo además de locutora, este, yo soy locutora, recibía letras de un lugar privado, pero también soy comunicadora social, leo la tesis, pero tengo toda la carrera hecha de licenciada en comunicación social, orientación a periodismo, y la tesis de la plata. ¿Ves? Hay que ser todo este momento de mi vida, como digo, que es... Nati, te estamos perdiendo un toque. Sí. ¿Te estás moviendo? A ver ahí. Hola. Ahí me está. Y cortadito. ¿Por ahí estás en otro lugar que antes? No, pero bueno, me estás censurando mi ley. Ahora sí, ahora sí, dale, dale. Bueno, lo que les decía es que yo en este momento, este, soy una persona que, casi recibida por la Universidad de La Plata como comunicadora, como, este, licenciada en comunicación, y no le puedo devolver a mi país lo que mi país me dio. Es una paradoja horrible, o sea, lo que estamos viviendo. Porque, a ver si yo, ¿entendés? Estudié en la universidad pública, y en este momento el país está desaprovechando, si se quiere, lo que invirtió en mí en enseñarme eso. Claro. Claro. O sea... Y oíme, ¿y vos antes podías vivir de locutora y ahora ya no? Sí, yo podía vivir, este, yo, en el gobierno anterior, llegué a tener cuatro trabajos, pero no porque los necesitara, porque, como ahora que necesitas cuatro laburos porque te estás muriendo de hambre, no, los tenía porque había laburo, y decidí hacerlo, y eran laburos que a mí me gustaban y que tenían que ver con lo mío, este, y que nada, que se complementaban entre sí, pero no es que necesitaba, como ahora, hacer 800 cosas a la vez para apagar la luz. Y está claro que además tu trabajo tiene mucho vocacional, porque además, digo, vos sos una persona que transmite ideas, y entonces ser locutora te permite, nada, eso, tener micrófono, tener radio, y entonces, sí, es muy palpable lo que decís en términos de, yo tengo algo para hacer, tengo algo para aportarle a la sociedad de mi trabajo, y lo que estoy haciendo es algo que no es lo que quiero hacer, no es lo que soñé hacer, y no es para lo que me formé, y no es para lo que gastó guita el Estado, este, con los impuestos de la gente, el Estado te formó para algo y vos estás haciendo otra cosa, yo le pregunto a Leandro, vos acompañanos, Nati, si te aburrís, levantá la mano y hacemos otra cosa, pero yo le pregunto a Leandro, ¿se puede una sociedad, una economía, funcionar de los servicios? ¿Puede un país funcionar de servicios y del comercio? Entendés que la gente se va cambiando entre todos, o sea, sin producción de bienes tangibles. Sin producción de bienes tangibles. Bueno, las economías más avanzadas cada vez producen menos bienes y más servicios, pero claramente no hay economías que vivan 100% de servicios, puede haber países muy pequeños en donde el peso de los servicios haga que puedas llegar a vivir, pero claramente todas las economías producen bienes y servicios. Ya te digo, uno de los indicadores de país desarrollado es que vivas más de los servicios que de los bienes, pero ojo con que vienes, digo, cuando vos de acá a tu casa vas a consumir un montón de servicios y no te vas a dar cuenta porque te vas a meter en una plataforma y no va a ser Argentina, pues vas a tener todo lo que es soft, todo lo que es el satélite, todo eso es un servicio y hay alguien que te lo está prestando y bueno, digamos, por ahí si me decís, ¿se puede vivir de cortar el pelo y de intercambiarnos ese tipo de servicios? Bueno, no, ahí vamos a estar flojos, digamos, ¿no? Porque hay una generación de riqueza que no... Pero acaso no dicen que lo que motoriza la economía es la construcción, las automotrices... No, bueno, no... Perdóname, para tener internet tiene que tener los satélites funcionando y eso es producción de bienes. A ver, es claro, hoy es que hablando de empleo, donde más empleo se genera es en los servicios. Yo siempre doy un ejemplo que es muy claro, digo, si vos te juntás con tres amigos y querés poner una empresa que haga bulones, tenés que juntarte con tres amigos que no tenés, Maurito. Hay que juntar muchos millones de dólares. Claro, de capital. Y vas a tener 25 empleados. Ahora, vos te podés poner una franquicia de Habana, Martínez... Por mucho menos... Y vas a tener 25 empleados. Es decir que una economía de servicios también necesita menos capital para crear empleo. Es el empleo que se crea en industria, es un empleo que se necesita muchísimo capital para crear empleos en industria. En cambio, el servicio... Claro, lo que pasa es que el motor de la economía parece ser la generación de bienes, digamos. Sí, tiene que estar complementado. Tiene que estar complementado. Che, y aprovechando a Nati y sus palabras vertidas al éter digital, ahí, bueno, yo lo decía cuando lo leía, que me interesó mucho y por eso la llamamos. Cuando ella aporta esto de, che, está todo bien, yo lo hago y está claro en el final que hasta le encuentra la alegría de hacerlo y le encuentra un plus artístico hacerlo. Sí, le encuentra la vuelta para que eso la satisfaga. Con lo cual, el que nació para generar, va a generar como sea. Entonces, está bien, pero está bien porque desde ahí dice, pero pare, no romanticemos porque está la situación de, che, qué emprendedor que sos y cómo te pones, digamos, qué responsabilidad que sos y cómo te pones tu familia al hombro, que terminaste tu laburo, llegaste y te subís a un auto y estás para hacer otra cosa. Y sos emprendedor, entonces sos, ganás la medalla de ciudadano, de padre, y la verdad que estás poniéndole a eso tu tiempo de disfrutar, tu tiempo de tu vida, estar con tu familia, entonces vos le estás aportando un sándwich a tu familia a costa de tiempo. Eso en términos económicos es raro, digamos, si uno pudiera, como las últimas ideas de la economía que le ponen un valor al cuidado de personas. Bueno, en la familia estamos cambiando tiempo de calidad con nuestros hijos, con nuestra familia, por salir a laburar y conseguir un mango más. Entonces, eso que parece algo a felicitar, algo que está bien, bueno, ella en su post lo pone un poco en crisis, dice, che, no romanticemos esto, entendamos que yo lo puedo estar haciendo, pero está bien. Eso me pasa, eso me va de la mano con la meritocracia y con la posverdad, que nos hace, toma algunos discursos, algunas ideas, las digiere y nos las devuelve de unas maneras que va a decir, pero pará, ¿cómo entendiste esto? ¿Cómo entendiste que estaba bien y que era un valor que una persona tenga que laburar de emprendedor, como se dice ahora, que a mí también me da bastante gracias a esa, me linkeé con la reta, con Macri, yo creo que nací bastante ahí, es el término de emprendedor, emprendedora. De la época de la cervecería artesanal. Claro, verdad, con las cervecerías artesanales. Una cosa es que yo quiero emprender y otra cosa es que vos me estés obligando a esto, vos no necesitabas de esta adopción. No hay libertad en mi decisión, es mentira, pero la posverdad hace que todo se llene, todos los conceptos se llenen de nuevo y siempre en detrimento nuestro y el laburante. Claro, porque el punto hoy en día es que, ah, no, no hay mucho, bueno, hay mucho desempleo, pero lo que hay es que los que tienen empleo no llegan a fin de mes y te pasa como contaste vos en tu post, tenés que salir a buscar otro nuevo empleo que es más tiempo, más cansancio, y esa cosa para llegar al principio de nuevo, no es que no labure el que no quiere, porque inclusive hay gente que va a salir a buscar y no lo encuentra, y trabaja a la mañana y no llega a fin de mes. Entonces, con eso, bueno, Leandro, algo más para decir. Y Nati, ¿cómo Mauro daba un perfil de ideología, dijiste feminista? No, no sabré que se tapió, es una bomba. ¿Cómo se lleva el cabi con eso? Me dijiste, ¿hacés cabi o Uber? No sé, o hacés todo. Bueno, me pasó algo muy loco, yo no sé si es a propósito o te dio la casualidad, pero llevé en su mayoría, el 95% son mujeres, que aparte se ponen muy contentas cuando me ven a mí y me dicen, qué bueno, cuando vi que eras una mujer me puse contenta que me llevaba a una mina, como que las dejaba más tranquilas, y yo tengo dos teorías, o Caify lo está haciendo a propósito, tipo gente que busca gente, porque a mí también me daba cierto resquemor, cierto miedo llevar hombres, les voy a decir la verdad, y la otra teoría que tengo, si no, es que, bueno, realmente las minas se toman más autos porque les da miedo salir a la calle a ciertas horas o en algunos lugares o con cierto tipo de vestimentas. Yo les digo una cosa, en el colectivo es 75 o 25 mujeres contra varones, en el subte un poco más parejo, los varones usan más autos, las mujeres usan más transporte público. Sí, Nati, creo que no, creo que en el caso tuyo me la juego con el algoritmo. Sí, 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 también. Me la juego con el algoritmo. Sí, yo también. Pero para sustentar un poco tu pelea que llevas día a día, los hombres andan más en auto y las mujeres andan más en transporte público, incluido Caify, digamos, que es más caro y bueno. Vos decís que andan en auto propio. Sí, exacto. Y las mujeres tomás. Sí, 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 andá, tomate un bondi. El bondi son muchas más mujeres que hombres. No, no, sí, lo veo todos los días, pero está bien. Bueno, yo no sé si tenés presente la película Una noche en la tierra. No. Bueno, mira, justamente, mientras vos hablabas me acordé de esa película, es una película de Jim Jarmusch, que son cinco historias de taxistas en Los Ángeles, Nueva York, París, Roma y Helsinki, a cada uno le pasa una cosa diferente, pero con muy buenos actores de aquella época, Winona Rydis, Beatrice Daly, Roberto Benigni, es muy, la película es muy recomendable. Es del año 91. Creo que yo, esta es la primera o segunda película que vi de Jim Jarmusch, con música de Tom Waits. Realmente, cuando vos hablabas de estas anécdotas que te van pasando, me acordé de esta película y, bueno, la traigo a la mesa. Para aquellos que les gusta en el cine, es una buena recomendación. Y ahí va lo que tema, digamos, cómo te vas, de alguna manera, cómo te va a servir, o servir no es la palabra, cómo vas a poder apropiarte desde tu propia visión de las anécdotas que tú vayas escuchando, como por ejemplo, esta que acabaste de contar, de que spoilearon sin tenerte presente como persona, que te spoilearon una serie. Es muy buena. No sé cómo es el asunto, pero me parece que vas a poder obtener material para tu propia satisfacción y para tu propia tarea que te gusta. Hacé política. No, o sea, no es que estoy diciendo, a ver, pareciera que estoy diciendo, bueno, conformate, no, para nada. Es como esta forma de estar todo el tiempo resignificando, tratando de reevaluar la propia vida para poder ser feliz, ¿no? Porque no, si no es un machacazo tras otro. Sí, tal cual. Escuchame, ¿podés andar con una 9mm y chorear a alguien un día también? Ay, qué feo. Y filmate, dale. Bueno, amiga, te queremos mucho. Dale, muchas gracias. Dale para adelante y, bueno, dale, hasta la próxima. Muchas gracias. Cuando pueda, luego por allá. Dale, Nati, sería un placer para nosotros. Muy bien, chau, chau, chau. Seguro que sería incorporar a Nati al programa. Mirá, bueno, tenemos una canzoneta. Vamos a escuchar a Papo. Dale, vamos. Una canción de Trabajadores. Bien. Un placer diamante, ¿no? Todas las semanas voy a trabajar. Voy con muchas ganas y con felicidad. Si alguna vez quieres encontrarme a mí, trabajo en las vías del ferrocarril. Muchas veces cuando yo, voy muy lejos de aquí, recuerdo la historia del ferrocarril. Mirá cómo lo terminó. Muy bien. Trabaja en el ferrocarril, papo. Qué norteamericano. Muy bien, muy lindo. De Papo Blues. Sí. De tiempos A. Bueno, vamos a hablar sobre... Porque nosotros somos muy polifacéticos. Dejamos un... Pará, metimos literatura. Sí. Sí. Metimos... Metimos economía, mercado laboral. Mercado laboral y plataforma. No, para más filosofía. Es que tal. Y a Nati ahí metió... Y ahora vamos a meter arte. Sí. Bueno, literatura es arte también, ¿no? Sí. Pero ahora vamos a ver cine. Cine. Bueno. Quedó el desafío... Sí. ...el martes pasado... Verdad. ...de a ver quién se animaba a vivir la experiencia de la sustancia. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Sí? Sí. Y... La película de Coraline Fargett, la francesa. Sí. Yo metí sustancia, pero no vi la película. La francesa. Muy bien. No, bueno. Gran palabra sustancia. Gran palabra sustancia. La palabra sustancia, chiquita. Sustancia. Mala fama usa mucho sustancia. Sustancia. De hecho, en un disco se llama Mala Sustancia. Un tema seguro. La sustancia da como cosa indefinida, la sustancia. ¿O no? No. Esta sustancia... Para mí hablemos de porro. La sustancia. No. No, señor, no se puede decir eso en radio. Hay muchas más. La sustancia, la sustancia es verdad, es algo... La sustancia. Ahí va, ahí está. Mirá bien Martín, no el operador, con mala fama. Bien. Bueno. Es verdad, la sustancia es algo indefinido, que uno lo va poniendo, uno le va poniendo contenido. Sí. Sí, me parece. Sí, la sustancia es algo que sustenta. Pero bueno, en la película de la sustancia, yo me encuentro con la película de la sustancia de la siguiente manera. Bien. Que es importante. Estoy en el cine con mis hijos por mirar, ponele la de los Transformers. Sí. Que ocurrió, no me acuerdo si fue esa, y entre los trailers previos a la película de los Transformers, película apta para, no sé qué edad, pero para niños, que yo estaba viendo, porque convengamos que los trailers normalmente tienen alguna guarda, alguna relación. Si vas a ver una película de nenes, hay trailers para nenes. Perfecto. O para ese público, digamos. Entonces, sugiere la película de la sustancia de Mimur, me llama la atención. ¿Cómo no te va a llamar la atención? Y se notaba que no era una película muy gringa, digamos. Efectivamente, es una película francesa europea. Sí. Europea, en la que actúa Demi Mur, y la plantean como la sustancia, y uno la ve a Demi Mur, ya que hace mucho que uno la ve, y bueno, ya está hermosa, pero bueno, ya como con unas arruguitas, qué sé yo. O sea, pero está tocado, está, está, está afeada, me parece, en un punto. No, afeada a propósito, para la peli. Afeado estás vos. No, yo nací afeado. Claro, afeado estás vos. Esa mujer es hermosa. No se necesitó hacer nada. Yo digo que es, es muy linda, pero me dio la sensación que está maquillada de un efecto de, 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 de pequeño afeamiento. Como para qué, y porque ella ya está un poco frustrada, digamos. Ella está, ella tiene 50 años, y empieza a tener, por lo menos la película, ¿no? Para mí Demi Mur tiene más. Bueno, pero la película tiene 50. Sí, sí, lo sé. Se te cayó una sota, me parece. Bueno, pero lo, lo que dice Marcelo es que, ahí tiene un riptus, que probablemente tenga que ver con el make-up de la película, que te transmite, bueno, a ver, ahora vamos a contar a qué se trata, pero yo quiero volver a cómo llegué. A cómo llegaste. No, porque digo, entonces, el tráiler lo que dice, bueno, está ella en esa situación, entonces, algo viene y le propone, bueno, usa la sustancia, y la sustancia te va a dar, te la inyectas y te va a dar la versión más joven, y más bella, y más interesante, y mejorada de vos mismo. Bueno, a partir de ahí, eso puede ser una comedia. Totalmente. Con ese disparador puede pasar cualquier cosa, puede ser un drama, y con esa premisa yo fui. La cosa que, como dije el otro día, cuando iba hasta el día que estaba por ir a verla, estaba llena en casa, y me encuentro con mi hija más grande, que tiene casi 24 años, y le digo, me voy al cine, me dice, ¿qué vas a ver la sustancia? Y me dijo, ah, bueno, prepárate. Y yo ahí recordé que había escuchado un comentario de que la película era fuerte, pero, nada, la verdad que no lo había incorporado, entonces, cuando decidí invitar a un amigo a ver la película, sabía que era una película que podía ser interesante, que no era una película liviana, pero no tenía en cuenta esto. Bueno, estuvimos dos horas veinte agarrados a los apoyabrazos del cine, y salimos con los músculos duros, el estómago, y no entraba una empanada, porque efectivamente fuimos partícipes de una experiencia de dos horas diez, dos horas veinte, muy fuerte, muy fuerte desde lo visual, artísticamente muy interesante, muchos planos, como medio nórdica, ¿no? Esta cosa de plantear planos cenitales, y muy bien armados, muy coloridos. No, no, mucho plano, mucho plano, mucho primer plano. Mucho primer plano, mucho acercarte a la persona para vivir la experiencia con ella. Mucha composición fotográfica también, ¿no? Sí. Mucha, mucha, este, bueno, efectivamente, Demi Moore está, ya, tiene cincuenta años, y es la gran estrella, uno puede ver la casa que tiene, de millonaria, está sola ella, es la gran estrella de un show televisivo, de esto de fitness, ¿no? Sí, como Jane Fonda. Como Jane Fonda tenía en los ocho años. María Muchaster. Claro, de alguna manera, pues, como Jane, de alguna manera es un poco, no sé, un homenaje, pero es un Jane Fonda en donde fue una gran estrella del cine, esta también fue una gran estrella del cine. Esta cosa, ¿no? Que va a hacer gimnasia con cuatro o cinco chicas más. De su edad. De su edad, exacto. Bueno, entonces el sistema la expulsa en un momento, y ella que vivió para eso, conoce, porque por una cosa fortuita le llega la propuesta de, en el mercado negro, no se encuentra con nadie, ¿no? Le dan un pendrive, lo ponen en el televisor y le proponen esto, acceder a este sistema. Proponer a obtener una mejor versión de ella y más joven. A partir de ahí, sin spoilear demasiado, lo que ocurre es que efectivamente, del cuerpo de Demi Moore sale ella misma, joven. Pero, digamos, lo importante y en la comunicación muy especial que tiene el sistema con ellos, ella no conoce a nadie, ¿no? Se mete en una cosa muy sordida, que tiene que pasar como para abajo una persiana, en un barrio muy sordido. Obtiene esto, se lo aplica ella misma, y en la poca comunicación que el sistema tiene, el sistema lo que dice es, comparten un cuerpo, siete días uno, siete días la otra, y lo que tenés que entender es que no hay dos personas, es una sola persona, son dos cuerpos compartiendo una vida. Y efectivamente, una vive siete días y la otra reposa conectada a un sistema endovenoso que es de ahí que la alimenta, un gástrico, con, a ver, esto está en el rubro de las películas que se llama Body Horror. Body Horror. ¿Eh? Ajá. ¿No? Esto que hablamos antes del director de cine... David Cronenberg. David Cronenberg, que tiene también películas. Entonces, acá vamos a ver primerísimos planos de agujas colchoneras entrando en la carne y en la piel y cosiendo un cuerpo. Es muy fuerte. Hay gente que se levantó del cine y se fue. Eh... A ver, pará un seguito. Porque yo, Martín, ¿podés poner detrás nuestro la cortina que es la canción de la película? Sí. ¿Podés ser? La de Pump It Up. Porque esta es la canción de la película. Mientras ella hace gimnasia, está siempre esta canción. Pero el punto es que, es verdad, tiene mucho Body Horror, tiene mucho de gore, pero no es So, por ejemplo, no es esa morbosidad, no hay tortura, no hay que alguien se gratifica haciéndole mal a otro. Esta es ella tratando de convivir con sus años y con su situación actual de vida. Pero es que, en realidad, ahí está lo complejo. Porque, en realidad, son dos entes que comparten la... Son la misma persona en dos cuerpos y en dos apariencias distintas, que mientras una actúa, la otra descansa y en un momento se empiezan a hacer daño una a la otra. Una a la otra, sí. Y la que está descansando una semana no puede defenderse. No. Entonces, cuando le llega su momento de vivir, que eso además empieza a no respetarse ese acuerdo, bueno, cuando se despierta encuentra todo lo que pasó en esa semana y el daño que le hace a sí misma y el daño que le hace a su casa, a su entorno, y va creciendo y creciendo, creciendo. Y en un momento ya estás en el cine y decís, ay no, ¿y ahora qué vas a hacer? Otro escalón más para arriba. Porque ya no aguanto más. Gente, yo tuve gente en el cine que no paraba de reírse de los nervios, porque ya es tanto apostar a más y más y más. Y se hacen daño. Y en un momento cuando se quiere salir, no puede salir porque, en realidad, en algún punto está viviendo esa juventud en esos siete días. Y ese vivir de esa juventud le está haciendo daño a ella misma, que era una mujer hermosa todavía. Pero se empieza a producir la corrupción en la carne. Entonces, no sé si tenés algo más que decir, pero yo quiero hacer un poco las dos referencias que me quedan. Ya hablamos de Cronenberg, quiero hacer un poco las dos referencias artísticas que me quedan. Una inevitable es la de Oscar Wilde con El retrato de Dorian Gray. Sí, porque no deja de ser una película sobre el odio al paso del tiempo. Paso el tiempo en el cuerpo de uno. En el cuerpo de uno. Dorian Gray, lo hablábamos con Pulp Fiction la semana pasada, Dorian Gray es un libro que yo leí hace mucho y es eso que te tira complicidad. Dorian Gray es una persona a la que quiero mucho. Pero como se sabe, está el retrato de Dorian Gray, Dorian Gray vive y el que envejece es el retrato. Pero hay una cosa muy interesante en esa novela, creo que es como la única novela de Walt y en Dorian Gray, que es que Dorian no es el tiempo el que pasa, el que corrompe la carne. Por eso pusimos en el fly la corrupción de la carne, que es lo que pasa acá. Si no, las acciones de Dorian Gray son las que envejecen al cuadro. Dorian Gray cuando es pintado en el cuadro tiene 18 años y cuando muere tiene 35 o 36. Es joven Dorian Gray. Lo que pasa es que Dorian Gray mató, se metió opio, tuvo orgías, vivió como un victoriano con mucha guita, como la nobleza victoriana. Estamos hablando de 1890, todo esto. Entonces, acá, si bien de vuelta el planteo es hacer una magia o tomar una sustancia en un pacto con el diablo para retrasar el paso del tiempo, en realidad la historia es otra, no es el paso del tiempo, porque acá pasan días nada más. Lo que ocurre es la corrupción de la carne y la corrupción del cuerpo depositada en otro. Entonces, acá trae Dorian. Yo lo que veo es cómo vos reaccionás frente a tu vida actual, al paso de los tiempos y a tu pasado. Sí, a tu éxito. O sea, cómo uno va reaccionando, porque en realidad la protagonista reacciona de una manera como no quiero perder nada, es más, lo quiero recuperar. Entonces, y me parece que ahí va el tema de todo este mandato hacia más que nada las mujeres, de estar siempre bien, de estar... Sí, la directora es una mujer, ¿no? Sí, además, de siempre querer que estén jóvenes o que parezcan jóvenes, joviales, el cuerpo, esa cosificación. Entonces, es eso, cómo ellas, o cómo cada uno ve y puede trasuntar el tiempo. O sea, lo podés llevar bien, podés estar bien con tu pasado, pero cuando vos, en este caso, este va al fondo y todo, porque ella lo quiere recuperar. Sí, decíamos que es como un Black Mirror. Es un Black Mirror. Pero llevado a... Al extremo. Ha llevado al cine grande. Sí. Estamos hablando de, vos ves una aguja que debe tener el diámetro de un balde, porque lo estás viendo en el cine. Sí. Ojo, ojo que es la tercera película más vista de esta, de la anterior semana. Vamos. Yo te digo, a mí me... A mí me... Por arriba del Guasón, por ejemplo. Mirá, a mí me gustó mucho... Claro, porque el Guasón tiene muy buena referencia. A mí me gustó mucho. No quise saber de qué se trataba, de hecho, vos estuviste toda una semana y yo te estuve parando como loco, porque yo quería entrar en la película sin saber de qué se trataba. Realmente entré sin saber. Me gustó... A mí me lo expolió todo eso. Mirá, yo lo paré en tres reuniones, pero bueno. Y por eso dije, ya la vi. Bueno, me gustó mucho. Es verdad que es muy fuerte, pero para mi gusto me pareció llevadera. Es una montaña rusa, pero me pareció llevadera. Y además, para aquellos que les gusta el cine, les podemos decir que tiene muchos homenajes, mucho homenaje al cine en sí. Por ejemplo, no hay chance de no ver el resplandor en el pasillo que ella camina hacia el estudio. Y además, después me voy buscando un poco, el baño, el inicial, es igual al baño del hotel del resplandor. Es igual, o sea, tiene esa fisonomía. El hombre del elefante de David Lynch, que es para la parte del final. La naranja mecánica cuando le muestran el ojo. Carrie, ineludiblemente. Sí, el final es muy caro. Y bueno, hay mucho de... Bueno, y Cronenberg, obviamente. Requiem para un sueño, ese es otro. ¿Ves? Ese es un película, en Requiem para un sueño. En ese sí estuve complicada la cabeza. ¿Ese la viste en el cine? Sí. Ah, ok. A difícil, yo no vi. Sí, en el estreno la vi. Yo la vi en VHS. En el estreno la vi, la fielga del cine. En ese momento, como que... Sí, yo la última referencia que quiero hacer, que lo aliviano un poco, es con Borges. Bien. Borges tiene, hacia 1975 y hacia 1983, ya sus finales, últimos dos libros, el libro de Arena y la memoria de Shakespeare, tiene dos cuentos en donde se desdobla siempre Borges. Hay cuatro Borges entre los dos cuentos. Uno es un Borges viejo, que se encuentra con un Borges joven, mirando... Bueno, siempre pasa lo mismo. Bueno, en ambos casos, ambos sienten que están en distinto espacio y en distinto tiempo, pero tienen una conversación. Uno narra a un Borges viejo, en el de 1975, que se llama El Otro, y se encuentra con un Borges joven, y dialogan, y son El Otro, ¿no? Y acá, digo, me gusta mucho eso que tiene la película, es... No son dos, son uno. Y se lo dice, cuando ella quiere salir del quilombo, dice, no, 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 no. Vos estás tomando todas las decisiones, sos vos, flaca. ¿Por qué? No, porque ella me está haciendo esto, no, no, no. Ella me hizo esto, no, sos vos. Es un vicio. Es un vicio. Tu juventud y tu quedarte adentro del negocio y inhibirte es un vicio. Entonces, no hay un otro, porque Borges trabaja lo de los espejos, ¿no? Esta cosa de los espejos dice que fatalmente duplican a los hombres, pero también duplican a las cosas, y como duplican a las cosas, duplican a los espejos, entonces duplican al universo. Y en el de 1983, Borges se encuentra consigo mismo, Borges, más joven, con uno más viejo, en una habitación de un hotel que los dos conocían. También de vuelta, piensan que están en distintos momentos, en distintos lugares, pero mantienen una conversación. Y otra vez, bueno, siempre la referencia de Dostoyevsky, y bueno, tiene esa conversación, y Borges juega con esto. Y son libros amables donde Borges nos habla a nosotros de sí mismos, siempre se llama Jorge Luis Borges. Ni Acevedo, ni otros, esos otros nombres que usan normalmente. Y nos regala reflexiones borgiaras a nosotros. Esto es a la enésima potencia, porque es cine, porque es grande, porque es... Está bien filmada, está bien llevada, pero bueno... Tómense un protector gástrico y vayan a verlo. Lo que te digo, hablaste de Dostoyevsky, de hecho Dostoyevsky tiene un libro que se llama El Doble. El Doble, exactamente. El Doble, que es un oficinista que está sentado un día en la oficina y enfrente se sienta él, en otro. Y él mira su... bueno, es bueno, leanlo, El Doble de Dostoyevsky. Gran libro también acerca de él. Escuchen, hablando del paso del tiempo, queremos pedirle disculpas a todos nuestros oyentes que no tuvimos la columna de Colapinto. En la próxima vamos a dedicarle... Nos han pedido a Alfredo Lapaternal. Y ni dijimos nada de Colapinto. Alfredo Lapaternal nos pidió que habláramos de Colapinto. La semana que viene hacemos un especial de Colapinto. Sí, porque este fin de semana es en México, en el circuito Hermanos Rodríguez, hermoso, con el foro sol, lo van a ver, porque además siempre, todos los años, es la gran fiesta de la Fórmula 1, porque es el Día de Muertos. Ah, mira qué lindo. Entonces, todo el extra, todo lo que rodea el Gran Premio de México es hermoso. Bien. Y va a haber muchos latinos. Vamos a agradecer a los que estuvieron escuchándonos, por lo menos acá que se hicieron presentes, a Laura, bueno, Maridel dijo que no se iba a escuchar en otro momento, que hoy no podían ir a aus vivo. Natividad, Juan, Hilda, bueno, Alfredo que quiso que habláramos de Colapinto, pero le debemos eso para la semana que viene, Blanca, Francisca, muchas gracias a todos. Silvina, mirá acá, spoileando películas, nos dice, no contamos el final, no contamos el final. Bueno, nos están queriendo sacar. Bueno, escuchenme. Hoy a la noche en el CSR toca Yami XX, es el instrumentista de The X-X. Sí, The X-X, así que nos vamos a ir con una canción de The X-X y después nos encontramos ahí. Muy bien. Bueno, por ahí hay que arranque si no llego. No, no, por favor. Vamos, chau, chau. No, que me pusieron un partido de padel y no me había ido. Se dice bailar. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.